Bochorno final de Jorge Javier Vázquez por despido fulminante y sonrojante de Rocío Carrasco de Telecinco. Como todos sabemos, Borja Prado ni loco se plantea hacer una nueva docuserie. Rocío Carrasco estaría encantada de ello, nos consta. Se ve a la legua que puede hablar hasta allá de hacer una docuserie de su padre incluso, porque esta señora con tal de facturar parece dispuesta a todo. Pero quizás lo más lamentable ya no es que Rocío Carrasco haya sido despedida de manera ridícula de Telecinco con audiencias terribles y superada por Raquel Mosquera, sino lo más ridículo es ver a Jorge Javier Vázquez, que ya se aprovechó en la portada del pasado miércoles en lecturas de Mila Jiménez para promocionar su libro y que ahora se aprovecha de Rocío Carrasco. Probablemente él debe pensar en su cabeza que si nombra a Rocío Carrasco en su blog de lecturas lo van a leer un poquito más o alguien le va a hacer un poquito más de caso porque sus blogs de lecturas importan más bien poco. Y en este sentido, Jorge Javier en su artículo de lecturas que se llama Rocío Carrasco es capaz de dar una entrevista fresca a las 4 de la mañana. Vemos ya como Jorge Javier es capaz de todo con tal de promocionar su libro y de decir cosas que no tienen sentido alguno sobre Rocío Carrasco. Ya los piropos son que Rocío Carrasco está a las 4 de la mañana y la entrevistan en la calle y está fresca. En este artículo en el que Jorge Javier Vázquez emplea el nombre de Rocío Carrasco y el título en sí como un cebo publicitario de su libro porque empieza hablando el miércoles salió a la venta antes del olvido y algunos de mis compañeros pasaron por el Teatro Nuevo Alcalá para leer uno de los fragmentos, entre ellos Rocío Carrasco. Como vemos, así empieza el artículo. Luego empieza a hablar de que, bueno, no nombra a Federico Jiménez de los Santos pero que un reportero de agencia de Europa Press le dice a Rocío Carrasco que había dicho que era la menos madre de España y empieza a bromear diciendo que si esto es un título, que si te pagan por ello. Bueno, empieza a hacer un poco el canelo, por decirlo de alguna manera y continúa además alabando a... Luego, sin relación de continuidad, porque este artículo realmente parece que lo ha escrito alguien que estaba borracho, pero sin relación de continuidad empieza a hablar de que Rocío Carrasco dio un concierto maravilloso, que en un Wisin abarrotado, que no es cierto porque el Wisin tiene capacidad para 17.000 espectadores y eran algo más de 10.000, pero bueno, Jorge Javier te dice que el Wisin estaba abarrotado, que el público este de OJT Calor estaba entusiasmado con Rocío Carrasco cantando una canción de su madre, como una ola de Rocío Jurado y que sumado a todo esto, Rocío Carrasco, después de hacer este bochorro, bueno, esta gran labor que es cantar una canción, bueno, cantar o estropear una canción de su madre, que se pegó una merecida juerga, esta señora que no es capaz de hacer nada, que lleva dos años llorando por los platos de televisión y diciendo que es incapaz de vivir, que en ese momento no, que ahora bueno, empieza a ver la luz al final del túnel, que bueno, que dio un concierto, bueno, dio un concierto, no, cantó una canción y luego se fue de fiesta hasta las 4 de la mañana, pero es incapaz de cogerle el teléfono a su hija Rocío Flores o atender a su hijo David. Dicho esto, parece que molesta que Federico Jiménez Losantos diga que es la menos madre de la historia, cuando bueno, quizás de la historia no, pero a todas luces, buena madre no parece. Dicho esto, Jorge Javier Vázquez continúa alabando a Rocío Carrasco diciendo que al salir, no del concierto, sino de la discoteca, que encima nombre y todo, pero debe ser que también es amiga, no sé, es de algún amigo suyo, nombra, y dice que Rocío Carrasco sale a las 4 de la mañana, que cantó con todo su papo, un tema de su madre dice, y que luego se fue a celebrarlo con todos de los que había participado en el recital. Recital es una palabra demasiado bonita para hablar de Rocío Carrasco cantando una canción de su madre, pero bueno, Jorge Javier empieza a hablar de que él recuerda que antes estaba prohibido llamar por teléfono, pasar a las 10 y media de la mañana porque no eran horas, y precisamente dice que le llegan a pillar a él a las 4 de la mañana un sábado saliendo de una discoteca y ya te digo yo que la entrevista la tienen que subtitular. La verdad que eso no nos sorprende porque sí que hemos visto muchas fotos de Jorge Javier pasado de vueltas a altas horas de la madrugada, recorrer las redes sociales e internet por mucho que a él no le guste, y lo más sorprendente es que, volvemos a insistir, el contenido del artículo no tiene nada que ver con el titular, porque el titular es Rocío Carrasco, es capaz de dar una entrevista fresca a las 4 de la mañana, que no sabemos muy bien qué nos quiere demostrar, si es que es la madre del año por dar una entrevista, y sobre todo porque iba sobria, que es un poco el contenido, volvemos a insistir, del artículo, que es un artículo autobombo de Jorge Javier sobre su libro. En este artículo dice, en este artículo alaba a Rocío Carrasco, porque sin ningún problema Rocío Carrasco echaba un cable incluso al reportero, que tuvo como que soportar que mucha gente le dijese que no eran horas para entrevistar a Rocío Carrasco, y ese es un poco el contenido del artículo, como vemos Jorge Javier pues ha perdido el norte, con tal de alabar a Rocío Carrasco, va a alabar incluso que sabe atarse los cordones, o que sabe peinarse o recogerse un poco el cabello, porque es que ya estamos llegando a unos niveles de ridículo y de bochorno por parte de Jorge Javier, en lecturas ya no en Sálvame, sino también en lecturas, titulando como decimos el artículo, con la clara intención de atraer visitas, porque nombra a Rocío Carrasco, y luego promocionando básicamente su libro, y alabando que Rocío Carrasco a las 4 de la mañana, pues de una entrevista como si fuese una heroicidad. En fin, como vemos lo de Jorge Javier Vázquez es alucinante, lo de la revista Lecturas que le permite hacer este tipo de cosas también, y los pocos escrúpulos que tiene este presentador de televisión para promocionar su libro, que ya insistimos se aprovechó de Mila, por mucho que dice que su hija la había autorizado a todo, se aprovechó la semana pasada miércoles para promocionar su libro, y una semana después debe ser que la cosa no anda demasiado bien, no va bien del todo, porque una semana después ya no puede hacer una segunda exclusiva aprovechándose de nadie, y en las páginas interiores, en su blog, menciona a Rocío Carrasco, parece que nos va a decir algo impresionante sobre ella, que es capaz de hacer algo impresionante a las 4 de la mañana, y resulta que a las 4 de la mañana, después de haber cantado una canción como un grillo, y se va de fiesta, hasta las 4 de la mañana sale de la discoteca, tiene ahí a Sergio, al chico este de Europa Press, le hace unas preguntas, y Rocío Carrasco está fresquísima, esa es la noticia, esa es la heroicidad para Jorge Javier Vázquez, ese es el gran mérito de Rocío Carrasco, que es incapaz de ver a sus hijos, incapaz de atender a David, que tiene necesidades especiales, se ríe como sucedía en ese momento al que se refiere Jorge Javier, de que la llame mala madre, porque Jorge Javier le empieza a decir, mala madre, mala madre, y Rocío Carrasco se empieza a reír, si a Rocío Carrasco ya esto le hace gracia, y lo poco que se puede destacar de Rocío Carrasco, aparte de las docuseries, que son un truño tremendo, es que canta una canción malamente, se va de discoteca y responde al compañero de agencia con una frescura que para Jorge Javier Vázquez es impresionante, y bueno, es una cosa asombrosa, es que esta es la antinoticia, es que este vídeo da hasta vergüenza hacerlo, porque es que lo que hace Jorge Javier ya para alabar a Rocío Carrasco, como se le pueda alabar tan poquito, como hay tan poquito, porque con todo el respeto, Rocío Carrasco no es una persona brillante, no es una persona elocuente, no es una persona con grandes dotes de palabras, es una persona, bueno, normal, podríamos decir, y como dice Federico Jiménez Losantos, probablemente una persona enajenada, y que vive en una realidad paralela, y que no sabe reconocer la verdad de lo que no es cierto, y no sabe, bueno, vive en una especie de negación transitoria de los hechos, pero más allá de eso, ponerse a alabar, que cante una canción, que se vaya a discoteca, cuando deberíamos estar mirando la clase de madre que es, lo que está haciendo con sus hijos, lo que sigue haciendo con su ex marido, que no le deja, vamos, que aprovecha la más mínima ocasión para seguir atizándole, para seguir diciendo que es un maltratador, cosa que la justicia no vio así, y nos encontramos a Jorge Javier Vázquez alabando todo esto, subiéndose al carro, promocionando, bueno, como vemos es un parásito, y cuando eres un parásito te aprovechas de cualquier situación, es una rémora, se sabe que el fenómeno Rocío Carrasco, para bien o para mal, tiene interés, la nombra en su artículo, promociona su libro, hace cualquier tipo de cosa, con tal de que vender cuatro cochinos ejemplares, y otra cosa, en fin, déjanos un like si te ha gustado este vídeo, pero si no lo quieres dejar, no lo dejes, porque es tan lamentable lo que ha dicho Jorge Javier, que la verdad, ni te pedimos el like, así que nada, hasta otro vídeo.